¡Achito! Mi hija tenía como cuatro años ¿Dónde fue grabado, mi querido hermano? Fue grabado en el estudio Amén, así se llama el estudio Amén De Meniguerra, Dios bendiga Meniguerra Hermano de Rudy El Cordero de la Cruz Por cierto, salud a ellos y también nuestras condolencias Hace una semana Más o menos Nos contaba el hermano Rudy Falleció su linda madrecita Hablé con él De 103 años Y dice que Meniguerra le hizo un canto Y Rudy se lo cantó El día de su funeral Yo vi esa tremenda sierva de Dios Murió consciente Dice que no murió enferma Nada, nada, nada Ella va Sí, hace años Un roble Bueno, hablemos de como una flor Como una flor nació en el corazón De Meniguerra Nosotros íbamos para San Antonio, Texas A hacer la grabación Resulta que él dijo Pucha, así nos trataba Verdad Yo tengo un canto Que les va a gustar Y va a pegar Y va a pegar Como decimos así comúnmente Y entonces Nosotros se mero sin credo Y no se era así Ni lo conocíamos Que de hecho Esa grabación Lleva a nosotros Cantos Digo No, quítemos este Ya vamos a meter Con una flor Y no lo sabíamos Nos puso a estudiar Los tres días De ahí que les Estamos esperando De hecho De hecho El compositor de este canto Mi querido Villarreal Hermanos Rodrigo Villarreal Que también ya está Con el señor Por cierto El movimiento de la voz Y hermanos Rodrigo Villarreal Ha hecho muchos cantos Como la historia del violín Que canta mi hermano Y otros cantos también Pero algo Algo que él mismo reconoció Sí Es de que él lo grabó El autor Y no pasó nada Bueno, gustó En unos diez años En ese tiempo En esa área Donde él vivía Pero nos dijo Manny Guerra Ya te queda el canto Ya no me está sonando Y pues Vamos a hablar con Rodrigo Y sí Habló con él Grábelo Contento Rodrigo Un gran siervo de Dios Pues lo grabamos Un poquito Incrédulo Dijimos Bueno Manny lo pide ¿Qué va a creer hermanos? Es uno de los De los más preferidos De los que más pide la gente Hasta el día de hoy Y uno de los que más Testimonios tenemos Exactamente Pero en otro Segmento Vamos a hablar De los testimonios De ese canto Pero ahorita Finalicemos ¿Quién llegó al estudio Cuando estábamos Grabando ese canto? Curiosamente Mire usted En ese mismo estudio Grababa La famosa cantante Secular Que también ya Ya no Ya no está Ya no está La famosa Selena En inglés Le llaman Shalina Sí, sí, sí Ella comenzó a grabar Ahí en ese mismo estudio Con Manny Guerra Y grabando ese himno Como una flor Ella entra al estudio Y ella grabó otro también Pero de flor Como la flor De tanto amor De tanto amor Bueno yo no lo sé Solo el título Pero Que maravillosa experiencia Como ella sí lo sabe Bueno Sí fue una experiencia bonita Porque pues ella no era conocida Comenzaba En aquel tiempo Era famosa En ese tiempo Apenas tenía unos 15 años Grababa con sus hermanos Llamada los Dinos Los Dinos Y pues Manny le grababa en ese mismo estudio Entonces casualmente llegó Y estaba escuchando la música Al canto Y parece que le impresionó Y le dijo a Manny Si podía saludarlos Y claro Nosotros salimos Y la saludamos a ella Saludamos a su papá Si no podía hablar español Y apenas hablaba español En ese tiempo Una experiencia bonita ¿Verdad? Como sale esto Por la grabación Que hizo después No sé si Y por eso tocó Ese mismo Aunque no es exactamente El mismo Contenido Título Ni contenido Pero Queda como una anécdota En ese tiempo En otro segmento Compañeros Y hermanos Y amigos Les vamos a decir Algunos testimonios Sobre este canto Cómo ha impactado Y cómo ha bendecido Muchas vidas En otras palabras No se vayan ¿Qué es? Nos vemos